¿Tienes algún amor platónico? Gracias, estamos a ver, que está casi. Gracias. En las últimas horas, un video de Cristian Nodal se ha difundido ampliamente en redes sociales. En este material, el nativo de Caborca, Sonora, aparece hablando sobre caso, mucho antes de tener una relación con Belinda, lo cual sorprendió a muchos. Belinda y Nodal, para bien o para mal, se convirtieron en una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo mexicano. Su relación fue intensa y casi los llevó al altar. Sin embargo, secretos de su vínculo han salido a la luz, incluyendo un supuesto amarre, del que se rumoreaba fue víctima el cantante por parte de la estrella del pop. Parecía que su amor era indestructible. Nodal incluso hizo una colaboración romántica con Belinda en una versión del tema Sinostejo, en sus canciones. Pero lo que comenzó como un amor prometedor en 2020, terminó dos años después con la ruptura de la promesa de llegar al altar. En un video inédito, Cristian Nodal realiza una sorprendente confesión de amor hacia Casu, varios años antes de que su amor con ella se materializara. ¿Realmente expresó esos sentimientos? Parece que el interés de Nodal por Casu siempre estuvo presente, incluso antes de Belinda. Usuarios se sorprenden por la confesión del cantante de No te contaron mal, en una entrevista con Alejandra Espinosa en mayo de 2020, para el programa El Break de las 7. En ese momento, el periodista le hizo la pregunta, ¿Tienes algún amor platónico? Nodal respondió, Está mon la fuerte, está Casu, dejando atónitos a los fanáticos. Aunque se sabía que la cantante chilena era uno de sus crunches, ahora se revela que la jefa del trap ya ocupaba un lugar en su corazón antes de Belinda. Tres meses después de su ruptura con Belinda, Nodal fue visto con Casu en la Feria de San Isidro Metepec, en el Estado de México, donde cantaron juntos. Después, se les vio tomados de la mano en Guatemala, y dándose su primer beso público en Bolivia. Confirmaron su relación en la gala de los premios Grammy de 2022. Poco después, se especuló sobre su paternidad, finalmente confirmada en abril en medio de sus conciertos. El 14 de septiembre nació su hija Inti. Así, a los 24 años, el cantante cumplió su sueño de ser padre junto a Casu. Ha expresado su intención de esperar el momento adecuado para contraer matrimonio con la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!